La exposición en primer lugar nos pone en contacto directo con la figura de Clara y en segundo lugar lo hace a través de una gran variedad de piezas en las cuales hay evidentemente algunos documentos, no podían faltar, pero hay objetos, hay mobiliario de la época, hay pinturas y obras de arte de la época, elementos del primer feminismo español, hay un par de vídeos muy buenos recogiendo o resumiendo esa vida de Clara y el contexto en que se produce y hay objetos muy especiales que merece la pena verse. No es para nada una exposición aburrida, sino que es bastante variada en cuanto a los elementos que se muestran.